Información de último minuto a esta hora, establecemos un contacto con nuestro compañero Baker Díaz. Así es Marilyn, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede del Ministerio Público y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saad. Buenas tardes, tengan todos ustedes pueblo de Venezuela en este inicio de semana luego de una Semana Santa llena de bendiciones, de paz, de prosperidad para todo nuestro pueblo como se lo merece. Una sana convivencia que es impresionante como incluso en medio de todo eso los mismos factores que hemos venido denunciando de manera reiterada durante todo este año 2024, increíble que enero, febrero, marzo, abril haya sido para el Ministerio Público, para el Sistema de Justicia de Venezuela, yo diría una era, una época, un ciclo excepcionalmente vigilante como siempre, pero al mismo tiempo revelador de la hazaña de la malévola actitud sin cuartel, de ese micro factor extremista venezolano totalmente apátrida que no le importa para nada, créanme, no le importa para nada la vida de los venezolanos, de las venezolanas, para nada. Que no han cesado en fomentar cada vez que salen dentro y fuera del país con su boca totalmente impúdica y literalmente hablando de mentiras podridas, pero que revelan un plan, un plan sistemático que vale la pena recordar, estamos en el mes de abril, tuvo un primer terrible momento y una victoria posterior el 11 de abril del año 2002. Yo diría que a partir de ahí no han cesado. Pero es impresionante ver cómo en enero, por ejemplo, tenían planeado empezar el año bañando de sangre el estado Táchira y haciendo escalas, particularmente de varinas, cogedes, hasta llegar a Caracas para incendiar el país, como ya bien lo denuncié muchas veces, en lo que pretendieron fuese una tercera fase de la brutal y terrorista programa La Salida. Lo que hoy vamos a mostrar es parte de toda esa secuencia, particularmente esta sería la novena acción que públicamente hemos no solo develado, sino investigado, procesado. Si la sumamos a las cuatro anteriores del año 2023 que tuvo una de las peores figuras en el asesino de la viñeta que intentó el magnicidio frustrado contra el ciudadano presidente de la república y altas autoridades y que en enero del 2024 tuvo su clímax, toda esa secuela de conspiración continuada con el brutal plan de brazalete blanco, donde llama la atención, pero no sorprende que una televisora colombiana, la televisora Caracol, haya querido a Ángelo Heredia y a sus cómplices, por eso yo denuncio nuevamente, como Uribe, Duque y sus medios dentro de Colombia y la base militar de la CIA que está en Colombia, en Bogotá, que la, vamos a decir así, la llevó a niveles exponenciales de crecimiento para atacar desde allí a Venezuela. Como, por ejemplo, esta televisora Caracol, prestada a los factores más extremistas anti-venezolanos y apatridas, criminales y delictivos, recientemente hacen un reportaje que es un bodrio, una escoria de reportaje periodístico, entre comillas, para literalmente decir que Ángelo Heredia era un latero que cruzó el Darien y regresó y pobrecito, venía caminando, se fue para una casa, agarró a cuatro personas, desarmadas todas, para solamente entrar a Venezuela y hacer casi que política, política electoral, porque se iba a lanzar casi que a presidente Ángelo Heredia. Cuando el plan lo sabemos, porque él está convicto y confeso, era literalmente asaltar el cuartel militar más importante San Cristóbal, luego tomar la gobernación del estado Táchira, tomar de rehén al gobernador y proseguir esa canallada hasta llegar a Caracas, según ellos, porque se iba a sublevar toda Venezuela e intentar el manicidio contra el presidente de la república. Entonces le lavan la cara, los presentan como unos, casi que unos animales domésticos, buena gente, todo, con esos antecedentes, ¿no? Porque Ángelo Heredia fue detenido en el 2016, luego fugado de Ramo Verde en el 2017, cuando con las manos de la masa fue detenido intentando volar la sede del SEBIN, de Plaza Venezuela. Entonces, es impresionante ver cómo, para medios internacionales, todo lo que sea violento, criminal contra Venezuela, intentos de golpe de estado, asalto de cuarteles, bañar de sangre el país, es presentado como, cuando actúa el Estado para neutralizar estos hechos, como persecución política contra unos héroes de la libertad. Yo quiero ver ahora qué van a decir, cuando uno de los protagonistas de todas estas tramas criminales, Carratú Molina, fue jefe de la Casa Militar, imagínense, de Carlos Andrés Pérez, el autor del terrorismo de estado más criminal que vivió Venezuela, el ministro policía de Betancur, que promovió las desapariciones forzadas en los años 60, antes que ocurrieran en el cono sur, y que luego, siendo por segunda vez en mala hora presidente, tiene en su haber haber cometido la masacre contra civiles más grande de toda América, de todo el hemisferio occidental, como fue el Caracaso. Bueno, este señor de triste recordación, Carratú Molina, este 30 de marzo, apenas hace unos días, unas horas, prófugo de la justicia venezolana, que tiene orden de aprehensión por la conspiración brazalete blanco, Mario Iván Carratú Molina, manifestó en su cuenta de red social X, antes Twitter, que se estaban realizando contactos, él mismo lo denuncia, increíble, ¿no? Claro, está todo asustado porque sabe que nosotros sabemos, entonces él da un paso adelante en falso, porque ya se sabe lo que él va a decir. manifestó en su cuenta de red social X, antes Twitter, que se estaban realizando contactos con militares venezolanos en Estados Unidos, esto es textual, para organizar un movimiento libertario, entre comillas, que no es más que un eufemismo, para referirse a un movimiento golpista, criminal y terrorista. Esto no lo dice, ojo, el Ministerio Público, ni un representante del Estado venezolano, lo dice este ex militar, que se encuentra prófugo en Estados Unidos, que tuvo, como ya sabemos, un amplio prontuario delictivo, al lado de uno de los presidentes más criminales que ha tenido Venezuela, como fue Carlos Andrés Pérez, y más corruptos. Quisiera entonces que veamos en pantalla los dos mensajes que él publica, por favor, ese es el primero, estamos viendo ahí el primero, que dice, me voy a permitir leerlo, alerta a los ciudadanos venezolanos y autoridades estadounidenses, imagínense, está alertando a las autoridades estadounidenses, y cita a varios allí, están contactando militares en Estados Unidos para organizar un movimiento libertario. Se me ha informado que hay militares vinculados a la operación Gedeon, y que por la parte civil están reclutando a un ex ministro de Chávez. Se pretende vincularnos como supuesto líder de este nuevo engaño a los venezolanos. Ah, ahora sí un nuevo engaño, pero cuando él estaba en brazalete blanco no era engaño. Veamos la segunda parte del mensaje. Me veo en la obligación de denunciar públicamente a quienes tratan de vincularme en actividades no cónsonas con la realidad del país. Ahora sí no son cónsonas con la realidad del país, pero cuando estaba metido en brazalete blanco sí era. Hago la denuncia porque no sólo me comprometen inconsultamente en propuestas inaceptables, sino porque además buscan engañar en su buena fe a civiles y militares honestos y patriotas. La opción que he propuesto es una fuerza de tarea coordinada por venezolanos de sólida reputación, sin afiliaciones partidistas capacitados y serios. Quiero saber dónde lo van a conseguir. Primero, ¿no? Segundo, vamos a explicar luego lo que implica esta fuerza de tarea coordinada. O sea, que este hombre en su demencia sigue proponiendo salidas criminales y golpistas, invasiones militares. Después dice, de ninguna manera voy a involucrarme en aventuras no factibles, con bandidos, él ya los califica, ¿no? Se está autoacusando a sí mismo. Con bandidos que buscan protagonismo, poder y beneficios. ¿Qué estará pasando, dirían por allí, ¿qué estará pasando en ese sector? Golpista, extremista, criminal, mercenario. ¿Qué llegan a este punto, este Carratú Molina? Uno de los protagonistas de Brazalete Blanco. No deja de ser llamativo, pero nosotros entendemos por qué. Se saben totalmente desenmascarados, saben que en Venezuela son una minoría, una microminoría cada día más menguada, que el venezolano común, padre de familia, madre de familia, trabajador, estudiante, joven, anciano, toda la familia venezolana en su conjunto, queremos paz. Rechazamos absolutamente acciones de este calibre, como el que ahora le están proponiendo a Carratú Molina. Imagínense, reeditar la Operación Gedeón. Hay que tener la cara, yo no diría dura, hay que ser bien, bien sociópata, psicópata, terrorista de nacimiento, yo diría. Eso como que lo llevan en la sangre. Para, luego de lo que ocurrió en plena cuarentena, en plena pandemia, en mayo del año 2020, con la Operación Gedeón, donde captaron a mercenarios extranjeros, donde tercerizaron con una agencia terrorista llamada SilverCorp, donde ninguno de ellos está detenido, por cierto, que luego terminó, grudó, demandando al innombrable que se autoproclamó en una plaza presidente, lo terminó demandando porque no le pagó. Imagínense esto, ¿no? Entonces, uno tiene el deber de mostrar estas cosas públicamente, de revelar cómo todo está concatenado, cómo sigue siendo para estos planes Colombia y Estados Unidos las bases centrales para promover estas acciones criminales contra Venezuela. Porque, ¿dónde se entrenaron los de Operación Gedeón con este traidor a la patria y terrorista Clíber Alcalá? ¿En Colombia? ¿Quién los apoyó? El gobierno de Duque. Les dio los campos de entrenamiento, les facilitó toda la logística. Eso fue en Colombia. ¿De dónde se vinieron? De Estados Unidos. Entonces veo que es bueno recordar lo que fue la Operación Gedeón. La Operación Gedeón, más allá de lo que aquí he descrito brevemente, fue una operación de incursión marítima por parte de mercenarios y exmilitares venezolanos que organizaron Juan Guaidó Clíber Alcalá, Juan José Rondón y el mercenario estadounidense Jordan Grudó. Junto con otros implicados, que se ejecutó y desmanteló la madrugada del 3 de mayo del año 2020 en plena pandemia de COVID. Recordemos también que Guaidó, Rendón y Sergio Vergara firmaron con Jordan Grudó un contrato que estipulaba un pago total de 212.9 millones de dólares para ejecutar esta acción destinada a derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Grudó afirmó que estuvieron por un año preparando esas acciones y entrenando a 300 hombres para ejecutarla. Entonces quieren volver a reeditar, según dice Carratú Molina, la Operación Gedeón parte 2. En su momento afirmamos que era evidente que tanto las autoridades de Estados Unidos como Colombia estaban al tanto de estas operaciones y las encubrieron y que los responsables de organizarlas y financiarlas estaban tanto en Estados Unidos como en Colombia y no habían sido detenidos. Jordan Grudó y otros directos implicados en la operación permanecen en libertad plena mientras acá en Venezuela han sido procesadas por este hecho brutal 90 personas involucradas de las cuales 55 de ellas han admitido los hechos. Ahora, Carratú Molina dice que él no se va a meter en una operación Gedeón. Él se metió en brazalete blanco, tranquilo, con el demente de Ángelo Heredia. Pero él dice que él prefiere la opción de una fuerza de tarea coordinada por venezolanos. Ahora, ¿qué es eso? Una fuerza de tareas o fuerza operativa es una unidad temporal establecida para trabajar en una operación o misión secreta de carácter terrorista. Se disuelve una vez finalizada su misión. Es un término de origen militar inicialmente introducido por la Armada de los Estados Unidos. Lo que se entiende de esta afirmación viniendo de un ex militar que fue jefe de la Casa Militar del criminal y corrupto Carlos Andrés Pérez es que se quiere formar una unidad que presumimos estaría conformada por mercenarios, obviamente, y ex militares para desarrollar una tarea específica que sería, ¿cuál creen ustedes? Desde atentados contra autoridades del gobierno, intentos de magnicidio, asalto de cuarteles. Lo mismo que hemos visto durante todo este tiempo. Según nuestras fuentes, el ex ministro que hace referencia a Carratú, él habla de un ex ministro de Chávez, el ex ministro a quien hace referencia a Carratú Molina sería Felipe Pérez Martí. Pérez Martí habría sido el ideólogo del plebiscito del 16 de julio del año 2017. Las imágenes y tarjetas en las que aparecían súmate y la innombrable que de manera ya demencial no podemos describirle de otra manera con trastornos severos de personalidad continúa en un afán de decir que es una candidata a pesar de que está inhabilitada por la justicia por las razones que sabemos. Una persona que clamó por invasiones militares, que se autonombró embajador ante la OEA por un gobierno de facto al margen de la ley, que ha pedido sanciones a Granel, que ha dicho públicamente que habla con militares para derrocar al gobierno, que inclusive firmó el documento del Carmonazo. De los 300 que firmaron aparece esta persona dándole legitimidad al dictador Carmona en el año 2002. La misma persona que firmó el proyecto La Salida que implicó un plan insurreccional de bañar de sangre el país como ocurrió en el año 2014 durante el mes de febrero de 2014 más de 40 muertos, más de 800 heridos. Y luego se reeditó abril, mayo, junio, julio del año 2017 con el saldo de más de 140 muertos y 2.000 heridos. Responsabilizados por ellos, que fueron los que lanzaron esa ofensiva para derrocar al gobierno legítimamente constituido bajo el eufemismo de que eran manifestaciones pacíficas. Claro, quemaron gente a granel, mataron gente a granel, dispararon a quemarropa, quemaron sedes de instituciones públicas. Recuerdo que siendo nosotros defensores del pueblo, quemaron 4 sedes completas, 100% la defensoría del pueblo. Y las demás sedes, las 20 sedes restantes, todas fueron dañadas, apedreadas, durante todas esas... y quemarchas, ¿no? Aparte de las sedes públicas que fueron totalmente en un 100% quemadas. Entre ellas la sede del TCJ, en Chacao. Es bueno recordar que esta persona, Pérez Martí, como ideólogo del plebiscito del 16 de julio del 2017, donde las imágenes y tarjetas, repito, en las que aparecen, súmate, y la hoy responsable de todo esto que estamos acá narrando, porque aparece en todas las tramas, convocando este plebiscito, tenían el logo y autoría de un movimiento libertador, que al parecer es el del prófugo Felipe Pérez. También estaría involucrado Javier Nieto Quintero, quien fue uno de los organizadores de la Operación Gedeón. Quisiera mostrar esta carátula de la época, vean ustedes, El Pueblo Decide, julio 2017. Todo ello a cargo de este sujeto Felipe Pérez Martí, que según nuestras fuentes revelan y expresan que es a quien nombra Carrato Molina, como un exministro de Chávez que estaría detrás de todo esto. Quiero recordar que Pérez Martí publicó un artículo el 9 de mayo del año 2020, en el cual considera positiva, él elogió, imagínense, la Operación Gedeón. Y entre otras cosas, dijo, voy a citar textualmente, estoy seguro de que tarde o temprano tendrá éxito, a pesar de que no fue ejecutada en sus inicios de la mejor manera posible. Qué cobarde. Javier Nieto ha dejado en claro tanto que esto es sólo el inicio como que hay otros grupos implicados, además de los apresados. No era una operación inmediata y ahora hay un repliegue táctico temporal del resto de la operación, tanto lo que está en el país como la que estaba preparada para incursiones posteriores. es muy agradable para él, ¿verdad? Desde el exilio, desde el exilio dorado, desde afuera, escribir todo esto. Bueno, ¿por qué no viene a Venezuela y va y organiza todo esto? Después, cuando se le dicta orden de aprehensión a estas personas, cuando, en base a todo lo que hemos sumado como elemento de convicción, porque ¿para qué es un ministerio público? Obviamente, para la defensa de sectores vulnerables, claro, niños, niñas, adolescentes, ancianos, jóvenes, para hacer justicia en casos que tienen que ver con delitos comunes, delincuencia organizada, lucha contra la corrupción, lucha contra las violaciones a derechos humanos, contra todo lo que implica, obviamente, estar al margen de la ley. Pero díganme ustedes, entonces cuando el ministerio público actúa y da un paso adelante para enfrentar a los grupos terroristas, empiezan a chillar, empiezan a buscar deslegitimar esas acciones, diciendo que los que tienen orden de aprehensión son perseguidos políticos, es impresionante. Pero si ocurriera esto en Estados Unidos o en Europa, no, ahí sí fueran criminales, terroristas, y le aplicaran todo el peso de la ley, incluso condena de pena de muerte o cadena perpetua. Entonces vean que continúa, continúa de diversas maneras y presenta un segundo caso, todo porque está, todo está concatenado, esta gente es torpe en su demencia, en su sobercia, en su vanidad por el poder, los enseguece tanto que simple y llanamente ellos mismos se descubren en sus acciones, todos son pantalleros y odian arrabiar a todo lo que sea venezolano o venezolana, cómo sufrieron por ver todas esas imágenes de venezolanos o venezolanas vacacionando y que no les toca al venezolano o a la venezolana, incluso a extranjeros, disfrutando de su Semana Santa, de su, con su familia, algunos amargados, muy pocos obviamente, criticando que por qué salían a a disfrutar, o sea, qué quieres que hicieran entonces, que se quedaran en una cueva, en el sótano 10 de un edificio, por Dios, entonces vemos como cobardes como este que voy a mencionar, instigando totalmente a la insurrección, un sujeto que es una ficha del tristemente célebre Álvaro Uribe, ¿quién puede creer en el mundo en Álvaro Uribe? Solo los psicópatas, un hombre que prestó, prestó siendo el jefe del Instituto Nacional de Aeropuertos en Colombia, en la época del criminal del momento más asesino que voló edificios, aviones, etcétera, me estoy refiriendo a Pablo Escobar, al que quieren lavarle la cara también en las narcoseries, ¿quién era el presidente del Instituto de Aeropuertos que le permitía todos los vuelos de las avionetas del narcotraficante Pablo Escobar? Eso está documentado, eso lo llegó a decir Popeye, no nos sorprenda que Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar lo terminara el matando, porque de repente una persona que era sana apareció con cáncer deshuesado ahí, se murió, luego que el propio Popeye, asesino y sicario, lo denunciara de ser parte del narcotráfico colombiano y mano derecha de Pablo Escobar. Bueno, este Orlando Avendaño aparece al lado de este sujeto. Increíblemente así se buscan ellos, ¿no? Y se juntan. Hay que tener la sangre de verdad tóxica para estar con ese inmamable de Uribe, porque hay muchos venezolanos medio locos que para ellos surgir van, van donde Uribe, haces una foto, como si eso fuera un trofeo de guerra. Bueno, bien, sepan que eso es ya de por sí, por la manera como se presentan las cosas, el indicio de que algo feo están tramando. Y entonces vean ustedes, este supuesto y que periodista entre comillas, Orlando Avendaño, publicó el pasado 5 de marzo un mensaje en X, antes Twitter, con el siguiente contenido. Veamos, por favor, en pantalla, y yo se los leo igual, veamos en pantalla el contenido que publica este, este cobarde, ¿no? Que obviamente no vive en Venezuela, pero lo que está haciendo es obviamente vinculante a todo lo que él pueda hablar o hacer dentro o fuera de Venezuela porque él agarró y escribió lo siguiente, ya lo podemos ver en pantalla nuevamente, lo que María Corina está construyendo trasciende lo electoral, el ánimo en torno a ella es insurreccional. Veamos lo que significa la palabra insurreccional, implica guerra, implica subvertir el orden, provocar muertos, heridos por la vía de las armas, entonces, vean que él lo dice, el ánimo en torno a ella es insurreccional, así deben causarse para que haya elecciones libres, no toca pedirlas ni buscarlas sino imponerlas, para ello la organización que se justifica con lo electoral, vean esta última parte, para ello la organización que se justifica con lo electoral, es decir, el plan insurreccional, ellos mismos se develan, el plan insurreccional tiene como base o como excusa lo electoral, o sea, lo electoral es como, vamos a decir, el aguaje, la forma, porque el fondo que ellos buscan es lo insurreccional, igualmente en otro mensaje despotrica de las autoridades legítimamente constituidas y llama a sublevaciones, etcétera. En tal sentido hemos designado a la Fiscalía 19 Nacional para investigar a este sujeto a quien se busca por el delito que él mismo de manera convicta y confesa expresa de intigación al odio. Por ello es bueno recordar por qué siempre Colombia. Este sujeto trabaja actualmente para un medio de la extrema derecha en los Estados Unidos alienado obviamente con los sectores más extremistas de ese país. Ya en la actualidad lo tenemos ubicado no voy a revelar dónde pero siempre es bueno destacar en vista de su cercanía con el uribismo recordar cómo Colombia es usada regularmente para agredir a Venezuela recordemos que en Bogotá está el cuartel general de la CIA contra Venezuela recordemos que en agosto del año 2019 el secretario de Estado Mike Pompeo para la época anunció la creación de la unidad de asuntos para Venezuela ubicada en la embajada de Estados Unidos en Bogotá lo que ratificó a Colombia como la principal plataforma de agresión contra nuestro país como dije al preámbulo de esta locución en día reciente además el canal de televisión Caracol de Colombia emitió un reportaje totalmente repudiable en el cual pretenden lavarle la cara a los compiladores de la operación Brazalete Blanco que ya están convictos y confesos como Ángelo Heredia para mostrarlos como unos pobres inocentes que cruzaron el Darién y se escaparon y tal y luego vinieron a estar reunidos en unas casas vacías sin hacer nada no querían hacer nada casi nada no es hacer nada tomar un cuartel apoderarse de las armas secuestrar un gobernador tomar una gobernación y escalar para intentar un magnicidio este sujeto del que aquí mostramos un video en el que declaraba todos los planes que tenían para la toma de dos cuarteles militares estaba prófugo de la justicia venezolana por haber intentado poner una bomba en el SEBIN como ya lo dije al inicio obviamente que hacemos la denuncia formal contra todos estos medios particularmente el canal Caracol Televisión de estar ejecutando una operación mediática para descalificar todo el trabajo que se ha hecho el que ha hecho el Ministerio Público incluso porque ellos citan y toman imágenes nuestras donde dentro de lo que implica el marco de la Constitución y la ley es hacemos justicia repito para mantener el clima de paz en el país y ellos toman esas imágenes para todo lo contrario distorsionarlas y hacer ellos una apología al delito anótalo ahí Caracol Caracol Televisión ustedes son apologistas al crimen al delito al terrorismo de verdad da vergüenza como puede llegar tan bajo un medio televisivo que en vez de sembrar pedagogía valores familiares humanos se dedican a cosas como esta la cual le damos respuesta y la enfrentamos en tiempo real en ese falso reportaje no se cita ni una fuente de Colombia el reportaje que hicieron para lavarle la cara a los criminales de brazalete blanco está construido con las declaraciones de los previos de los propios compiladores y con supuesta cita de informe de inteligencia de agencias de Estados Unidos las mismas que son capaces de mentir descaradamente para justificar una guerra como fue el caso de la guerra de Irak se acuerdan que luego dijeron que fue un error que no había armas químicas que no había nada luego que causaron más de un millón de muertos y acabaron con ese país y la supuesta arma de destrucción masiva que nunca aparecieron porque no existían Caracol Televisión es propiedad del grupo Santo Domingo que según Blumberg es la familia más rica de Colombia con una fortuna de 12 mil millones de dólares increíble ¿verdad? 12 mil millones de dólares según Blumberg capaz que es el doble seguro es vendiendo arepa en el casco histórico de Bogotá vendiendo ¿qué? 12 mil millones de dólares con una sola televisora está bien es dueño de 23 medios de comunicación en ese país enemigo a muerte de Venezuela la envidia los carcome es algo impresionante cuando más bien el pueblo colombiano ama al pueblo venezolano porque estamos totalmente unidos por lazo histórico y porque no olvidemos aquí convivieron y conviven entre primera segunda tercera y cuarta generación 6 millones de colombianos es que ya eso se borró pero nos preguntamos ¿por qué Caracol Televisión le dedica un reportaje a estos criminales? a los que coloca como unos santos luego que el propio Heredia confirmó sus planes ¿qué será? ¿qué es lo que viene por ahí? que están preparando el camino ¿qué será? ¿será esto que denunció Carratú Molina en una autoconfesión? es una denuncia pero a la vez una autoconfesión ya para terminar quiero volver a recordar porque siempre es bueno recordar porque la memoria no puede ser corta como en enero se desmanteló la operación Brazalete Blanco e informamos de otras cuatro conspiraciones previas que habían sido desmontadas después tuvimos el caso de la amenaza de magnicidio contra el presidente de la república en Maturín allí luego se descubrió la planificación de la toma del fuerte para Maconi después tuvimos el caso de Barina que tras la detención de Milbrán Ulloa nos permitió conocer la planificación de una nueva versión de la salida la tercera fase la he denominado yo en la que se pretendía en una próxima etapa generar protesta y enfrentamiento y en una segunda etapa la entrada de militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira luego tuvimos la detención de dos sujetos armados el 25 de marzo durante el desarrollo de la concentración con motivo de la inscripción de la candidatura al presidente de la república Nicolás Maduro Moro ante el CNE quienes se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial como vemos entonces nos encontramos con un panorama de permanente búsqueda de violencia y terrorismo contra nuestro país mientras todo esto pasa con la bendición de las superpotencias extranjeras no puedo dejar de mencionar el lamentable y brutal genocidio en Gaza para terminar estas palabras dar una nueva avance y referencia de ello porque el mundo ya abandonó de palabra de acción esa brutal matanza ese brutal holocausto pero tan pendiente es de llamar perseguidos políticos a los terroristas que quieren matar a media Venezuela ¿verdad? es increíble el 25 de marzo hace 7 días el consejo de seguridad aprobó una resolución que pide el alto al fuego obviamente es un aguaje luego de de 5 meses donde han matado casi a 40 mil personas pero bueno durante el mes de ramadán ellos dijeron que el mes de ramadán que es el el mes sagrado para los musulmanes hubiese un alto al fuego esta resolución ha sido violada por Israel que ha seguido matando palestinos con su bombardeo y con sus domingo ya se acercan a 33 mil personas fallecidas más de 75 mil han resultado heridas desde el inicio de la guerra más del 70% de ellas mujeres y niños además a menos al menos 30 niños han muerto por desnutrición aguda ante la hambruna que sufre la franja de Gaza además hay unos 2 millones de desplazados impresionante esto de una población total de 2.3 millones el pasado 26 de marzo la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos Francesca Albanese presentó un informe denominado anatomía de un genocidio en el cual pedía sanciones y un embargo de armas contra Israel después de lo cual recibió ella adivinen que amenazas de muerte que triste señores pero es la realidad esta es la realidad que estamos viviendo Eduardo Galeano lo dijo en un libro magistral el mundo al revés pero ese libro se quedó corto con lo que hemos visto mientras esto ocurría Estados Unidos el país que se llena la boca hablando de derechos humanos aprobó una nueva entrega de ayuda militar pero esto quien lo entiende una nueva entrega de ayuda militar a Israel para terminar de acabar Gaza en forma de bombas y aviones por un valor de 3.800 millones de dólares al gobierno genocida de Israel esto es impresionante acaban de aprobar casi 4.000 millones de dólares los Estados Unidos para darle bombas y aviones para seguir masacrando palestinos en Gaza aparte de matarlos de hambre ah no pero están pendientes están pendientes de Venezuela el gobierno de Colombia el gobierno de Brasil se adhieren a esa política de agresión a Venezuela y están entre comillas preocupados esa palabra cuando ustedes la escuchen sospechen que lo que viene es algo feo estoy preocupado por Venezuela y de pronto bueno arremeten con todos estos planes pero para adelante 3.800 millones de dólares en bombas y aviones para matar lo que queda de los niños palestinos la ONU que hace que hace el alto comisionado de derechos humanos de la ONU que hace la CPI nada señores que hacen los relatores de la este grupo que se llama de determinación de los hechos para observar a Venezuela que hace el comité de derechos humanos de la ONU ellos pueden hablar pueden decir pueden presentarse en el lugar de los hechos pero nunca lo van a hacer porque en el fondo terminan siendo cómplices de todo esto por lo tanto siempre es bueno en este derecho humano a la información a la comunicación que el pueblo de Venezuela conozca de todas estas realidades y de cómo está actuando en favor de usted venezolano y venezolana más allá de cualquier ideología sea opositor o pro Estado que viva en Venezuela o fuera a favor de usted y de su familia para que Venezuela siga encaminada en un clima de paz de conciliación de convivencia y estas personas que se colocan al margen de la ley cuando les llegue la justicia no inventen que son perseguidos políticos porque han hecho todo 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 y más allá para intentar bañar de sangre nuestro país pero no lo van a lograr muchas gracias así es escuchaban declaraciones a esta hora del fiscal general de la república Tarek Williams y con esta información nosotros retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante